Llega octubre y de todos los rincones de Bolivia y países vecinos, peregrinamos cargados de fe y devoción a los pies de nuestra madre guadalupana. Sábado 8 de octubre, expresión artística y baile en la décima entrada folclórica en homenaje a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. A partir de las 19.30, Gran Serenata Guadalupana con la actuación de Hernán Arias. Llego Rion Ojeda, Germán Casal, Los Guadalupanos, Juan Pablo Guzmán, Iván Herrera, Chochemán, Para vos, Virgencita, Guadalupana y Cachacaré. Y el Grupo Internacional Plan B. Plan B, yo no sé qué hacer, si es fácil, si es gracias a ti. Con devoción, alegría y esplendor, rememorando nuestros orígenes. Nos concentramos el domingo 9 de octubre a las 9 de la mañana para compartir la Santa Misa Central. Procesión acompañado por promesantes, matacos, chiriguanos y cuñitas. Del 8 al 16 de octubre, festividad Virgen de Guadalupe, fe y tradición, organiza e invita el Gobierno Autónomo Regional de Caraparí.